¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Soy Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con los ejercicios de dibujo técnico, hoy haremos una mandala. Las mandalas son figuras decorativas que se forman a partir de circunferencias. En sí, la palabra mandala es de origen hindú, que significa círculo. Para la cultura hindú, las mandalas son instrumentos espirituales, pero en nuestro caso, lo haremos como un ejemplo de combinación de dibujo técnico y arte decorativo. Como siempre, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de dibujo. Aquí vamos a utilizar nuestros dos instrumentos, que son la regla y el compás. Vamos a iniciar entonces haciendo una circunferencia de 5 centímetros. Estiran el compás del 0 al 5. 5 centímetros es radio de la circunferencia que vamos a trazar. Muy bien, una vez que tenemos la circunferencia, la trazamos. No olvidemos remarcar muy bien el centro del círculo. A continuación, vamos a colocar un punto inicial en la circunferencia. Debe estar alineado con el centro del círculo. Colocamos la punta del compás en este punto inicial, la punta del lápiz en el centro y trazamos la primera circunferencia. Como ven, al trazar esta circunferencia, se entrelazan las líneas. Justamente en la siguiente intersección donde se unen ambos círculos, colocamos la punta del compás, punta del lápiz y nuevamente hacemos la misma circunferencia. Repetimos este proceso en la siguiente intersección donde se unen las líneas, punta del compás y punta del lápiz en el centro. Y formamos otro círculo. En total van a ser 6 círculos los que vamos a trazar alrededor de esta circunferencia. Como puedes apreciar, al hacer estos 6 círculos, en el centro de la circunferencia se va creando una flor de 6 pétalos. Muy bien, aquí tenemos nuestra flor de 6 pétalos. A continuación, vamos a trazar otra circunferencia. En este caso, debe medir 7 centímetros, del 0 al 7. Y colocamos la punta del compás en el centro y trazamos la circunferencia alrededor de la primera. Muy bien, aquí prácticamente tenemos ya terminada nuestra mandala. Ahora viene la parte decorativa, entonces utilizando marcadores, colores, todo lo que tenga a la mano. Va a pintar, remarcar a su gusto, obviamente. Aquí los colores van a ser al gusto. Ya hacer esta parte, pues es algo muy relajante, muy satisfactorio. Si usted es una persona que sufre de mucho estrés, bueno, especialmente en esta cuarentena, que el estrés de estar encerrado o de no saber qué hacer, bueno, este tipo de trabajo es algo que usted puede hacer despacio, con calma. Recuerde que el diseño, en este caso el que estoy mostrando, es opcional. Usted lo puede ir pintando y remarcando al gusto. Si no dispone de marcadores, puede utilizar colores, puede utilizar pasteles, y si lo hace en una cartulina, puede inclusive utilizar las témperas. Como expliqué al principio, este tipo de trabajo es una combinación de dibujo técnico y decorativo. Es ideal para decorar sus cuadernos, para decorar paredes, lo que se les ocurra. Muy bien, ya casi tenemos terminado nuestro trabajo. Colocamos otras decoraciones. Recuerden, ya estos detalles que yo estoy haciendo aquí, ya son opcionales. Listo, tenemos ya nuestra mandala terminada. Lo último que hay que hacer es colocar su nombre, curso y sección. Recuerde, tómenle una fotografía y me lo envía vía WhatsApp. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber, ya sea en la descripción del video, o por los comentarios de WhatsApp. Entonces, ha sido todo, jóvenes. Se cuidan, hasta la próxima. Bye, bye.